Usted que opina compañero, entonces de la enlonada, a ver dígame ¿Qué propuesta tiene ahora no? ¿Qué dice? No, 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 está al 100, está al 100, no pasa nada Vamos a ver si es una chinguita la enlonada Mira el gordo aquel, anda más encalmado que un coche y tú Ah, pero quería ser patinetero, amigo Llegarlo, son toda la patineta a la verga Está impuesto a lo fácil, pues el chavo, a lo cómodo ¿No más quiere abrir, cerrar puertas, poner las trancas y vámonos? Y con este calorcito que está haciendo, ahí te encargo Vamos a ver que vean el pánico, verás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ahí va, ahí va, ya mero, ya mero ¿Qué piensa el chavo que está bien fácil, no? Pero bueno, ahí quedó la enlonada Estamos enlonando la leña, los barrotes, puro tablón aquí en el azarrado Estamos cargando aquí para el área de Yacama, en el estado de Washington